Ripple ha recibido la aprobación inicial de la Autoridad de Servicios Financieros de Dubái, el DFSA. Muy importante esta noticia porque estamos consiguiendo totalmente la claridad y la regulación del token XRP en los Emiratos Árabes Unidos, en concreto en Dubái. Y también hay que recordar que el año pasado habíamos conseguido también la aprobación regulatoria por el DIF, que es otro organismo regulador diferente al DFSA, a esta Autoridad de Servicios Financieros de Dubái. Y esto es muy importante ya que, como bien indica en esta noticia, XRP también ya fue aprobado hace meses por el DFSA. Y ahora mismo quien ha conseguido la aprobación es Ripple para poder operar en Medio Oriente, en Dubái. ¿Y esto es importante? Pues sí, muy importante porque estamos consiguiendo esa aprobación para brindar, para otorgar a XRP el poder de servir a Dubái, a los Emiratos Árabes Unidos. Y también representa un paso que estamos dando hacia adelante en materia de regulación, consiguiendo esa claridad y ese sello de regulado por parte de los Emiratos Árabes Unidos. Vamos a entrar con la noticia que llega hoy justo el comunicado oficial de Ripple. El día 1 de octubre nos dice que Ripple ha recibido la aprobación preliminar de la Autoridad de Servicios Financieros de Dubái, del DFSA. Y esto es importante porque vamos a dar ese soporte de nuestra cadena de bloques, de nuestra blockchain XRP Ledger, a las entidades bancarias en los Emiratos Árabes Unidos. También incluyendo a Ripple Payments Direct, que es el RPD en los Emiratos Árabes Unidos. Dice que con la autorización de la DFSA, Ripple se dispone a implementar su infraestructura de activos digitales de nivel empresarial para una base de clientes más amplia en los Emiratos Árabes Unidos. Esta expansión está alineada con la misión de Ripple de proporcionar a las empresas soluciones de pago transfronterizo más rápidas, rentables y eficientes. ¿Qué quiere decir que esto? Esto lo que nos va a dar es la introducción de nuestra infraestructura para brindar esa liquidez, también la custodia de activos digitales, la rampa de entrada y salida entre activos fiduciarios y los digitales, quiere decir la conversión del fiat a las criptomonedas. Todo esto lo podremos hacer ahora en los Emiratos Árabes Unidos gracias a esta aprobación del DFSA. Así que podemos decir que son muy buenas noticias, brutal noticia para Ripple y para el token XRP. Nos dice que las tecnologías de blockchain y criptografía llegaron para quedarse, según el CEO de Ripple, Brad Gallinghouse. En los Emiratos Árabes Unidos tenemos una fuerte presencia y, como decíamos, Ripple también se asoció con el centro de innovación del Centro Financiero Internacional de Dubái para impulsar la adopción de blockchain en Medio Oriente. No solamente con el anterior organismo, con el DFSA, sino también con el Centro de Innovación del Centro Financiero Internacional de Dubái. Y estamos hablando de que una locura de mercado, mercado que mueve al fin y al cabo billones de dólares en pagos transfronterizos. Nosotros podemos, bueno, pues interactuar con esos bancos para brindarles ese soporte para que podamos procesar esos pagos transfronterizos gracias al token XRP en Dubái, en los Emiratos Árabes Unidos. Y más cositas que tenemos. Fijaros que esto también vuelve a llenar más el camino para Ripple y para XRP. Las tarifas de gas de Ethereum se han disparado un 498%, según el último informe de Coinbase. Las tarifas de transacción de Ethereum han aumentado un 498% en tan solamente 10 días, del 16 al 26 de septiembre, de 0,09 a 1,69 dólares, que es una brutalidad. Redes como Solana, Avalanche, Edera y XRP Ledger pueden superar a Ethereum a largo plazo debido a su escalabilidad superior, menor costo de transacción y velocidad. Obviamente, pero aquí yo veo al token XRP como el mejor porque es el que cumple con la ISO 20022, junto con Edera Hashgraph, pero el que tiene esas asociaciones, al fin y al cabo, es XRP, no las tiene Edera. Edera tiene también sus asociaciones, pero XRP supera con creces lo que tiene Edera. Y finalmente, también ha hablado Ripple sobre la stablecoin Ripple dólar, que se encuentra en versión beta privada. Dice, y si bien es posible que se vea actividad en cadena, aún no está disponible. O sea, aunque se vea, no hay disponibilidad por ahora. ¿Vale? O sea, tener cuidadito por si alguno os dice, sí, sí, dejarme vuestros XRP para que os dé Ripple dólar. De todas formas, es que no existe Ripple dólar para minoristas, solo para los clientes bancarios. No va a existir para el retail, así que no se engañen en ningún momento, bueno, prometiendo que os van a dar Ripple dólar, por ejemplo, a cambio de XRP. No caigáis en ese tipo de estafas. Aquí está nuevamente, lo Ripple lo vuelve a aclarar. Pruebas, pruebas. Está realizando pruebas. Ripple dólar, que está actualmente en esa beta privada, en el XRP Ledger, dentro de la parte privada del libro mayor, XRP Ledger Private. Ahí se están haciendo las pruebas para posteriormente lanzarse de cara al público, para procesar esos pagos transfronterizos. Así que nada, chicos. Espero que os haya gustado el vídeo. Os ha gustado dejar vuestro like. Y hasta el próximo vídeo, chicos.